Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS. Estas son 5 veces que los miembros de BTS hicieron confesiones desgarradoras. Si bien BTS actualmente disfruta de un éxito masivo, su viaje para llegar a este punto no fue fácil. Ya que los miembros tuvieron que lidiar con muchas adversidades a lo largo de los años, los miembros de BTS han hecho algunas confesiones que hicieron llorar a los fans. Estos son solo algunos de estos momentos. Número 1. Suga hablando sobre su lucha con su peso y su apariencia. Antes del debut de BTS, Suga luchó mucho con su peso y apariencia durante una entrevista de radio del 2014. Compartió que se ejercitaba extremadamente debido a su gran cuerpo. En el pasado mi cuerpo era bastante grande. Puede que la gente no lo crea, pero ya tenía un cuerpo realmente grande, así que trabajé muy duro para hacer ejercicio, dijo el integrante de BTS. Sin embargo, cuando Suga se lastimó el hombro, los médicos le dijeron que debía dejar de hacer ejercicio. Por lo que Suga terminó encontrando otras formas de perder peso. Después de lastimarme, el hombro fue al hospital y me dijeron que no hiciera ejercicio. Trabajé duro para mantenerme agotado y cansado. 2. BTS revelando que casi se disuelven en 2018. Cuando BTS ganó el premio a la artista del año en los 2018, Mama dieron un emotivo discurso de aceptación. Durante el discurso, Jin reveló que sorprendentemente BTS consideró separarse debido a todas las dificultades que estaban soportando. Pasó un momento difícil mentalmente durante el comienzo de este año. Mientras hablamos entre nosotros, incluso pensamos en separarnos. Después de que Jin reveló esto, los fans no solo estaban desconsolados, sino que los miembros también se emocionaron bastante. Afortunadamente, los miembros pudieron reunir sus corazones y continuar como grupo. Estoy agradecido con mis miembros que decidieron continuar. Quiero agradecer a mis miembros que siempre me aman y agradecerle a ARMY por amarnos siempre. Gracias, dijo Jin. 3. Vi hablando sobre ser el miembro oculto de BTS. Antes del debut, BTS constantemente subía vlogs para hablar con sus fans. Sin embargo, Vi fue el único miembro que no se vio en estos vlogs. Esto es porque fue utilizado como el, entre comillas, arma secreta de BTS. Un miembro oculto que sería revelado mucho más tarde que los otros 6 miembros. Vi estaba bastante entristecido por esto, ya que no pudo interactuar con los otros miembros durante estas transmisiones. Cuando los otros miembros estaban filmando para sus propios registros, yo era el único que no podía. Así que estaba muy triste. Vi también se entristeció por el hecho de que no pudo subir nada más que los fanáticos lo vieran, ya que su identidad tenía que ser un misterio. Cuando los Hyungs estaban grabando sus registros en el estudio, lo seguía y grababa el mío, pero no podía subirlo. Disparando solo un día, diría, hoy es el día de este mes del 2013. Hice esto. Esto posiblemente no se publicará, ¿verdad? Estoy triste, dijo Vi. 4. Jimin revela que casi no debuta. Si bien puede ser difícil de creer, Jimin casi no debuta en BTS debido a sus habilidades de baile. Casi no me unía al equipo porque no era un buen bailarín, dijo Jimin. Jimin ahora es conocido como uno de los mejores bailarines del grupo, pero cuando se convirtió por primera vez en aprendiz en Beat Hit, luchó por adaptarse al estilo de baile que buscaban los grupos de K-pop. Me especialicé en danza contemporánea. Debido a que el estilo de baile era totalmente diferente a la coreografía de un grupo idol, se convirtió en un desafío difícil para mí, dijo Jimin. Sin embargo, Jimin finalmente pudo adaptarse al estilo de baile y pudo debutar en BTS. 5. Jungkook llorando pensando en sus Hyungs Durante un episodio de Star Show 360, RM habló por primera vez que vio llorar a Jungkook y terminó sucediendo por una simple razón. En el pasado, los miembros de BTS tuvieron una reunión con Bansi Hyuk, el director de Beat Hit, para hablar sobre las dificultades con las que podían haber estado lidiando. Durante la reunión, Jungkook comenzó a llorar después de decirle a sus miembros, Verlos pasar por momentos difíciles es mi única dificultad. Jungkook luego explicó que fue difícil ver a los otros miembros luchando mentalmente y no poder ayudarlos. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de todos estos momentos? ¿Cuál fue el más difícil para ti? ¿Cuál piensas que fue el más difícil para los integrantes de BTS? ¿Y cuál te hizo llorar más? Y Beat Hit Entertainment contrata a numerosos profesionales de TI a medida que se expanden rápidamente en tecnología y se espera que compitan contra Naver y Kakao. Recientemente se ha informado que Beat Hit está aumentando su personal de TI. Hogar del grupo idol global BTS, Beat Hit Entertainment ha llamado la atención de las empresas de tecnología coreanas ya que recientemente contrataron a un gran número de profesionales de TI. Empresas comerciales de internet como Naver y Kakao han nombrado públicamente a Beat Hit Entertainment como competidor a la luz de su próxima oferta pública inicial. A medida que los contenidos de entretenimiento se vuelven más populares en línea, se espera que la competencia entre las empresas de TI y las empresas de entretenimiento se vuelvan más feroces. Según la industria de TI, el 17 de septiembre, más de 100 empleados que han trabajado para empresas de TI en la región de Pango de la provincia de Gyeonggi se han mudado a Beat Hit Entertainment. También se ha informado que decenas de empleados de Naver y Kakao también se mudaron a Beat Hit. Un miembro del personal explicó, Beat Hit Entertainment está contratando desarrolladores de TI con la condición de un salario más alto y la distribución de acciones de la empresa. Beat Hit Entertainment continuará reclutando personas en varios campos de TI como desarrollos de aplicaciones y gente de operaciones para los negocios de los juegos. Anteriormente, Beat Hit reclutó un gran número de ex empleados ejecutivos de las empresas de TI. En mayo, Beat Hit contrató a Parji Won, el exdirector ejecutivo de Nexon Korea, como director ejecutivo para su sede para gestión de la organización nacional. Además, el ex CEO, DNHN, actualmente Naver, está trabajando en Beat Hit Entertainment. Está a cargo de Belief Plus, que es la empresa conjunta establecida por Beat Hit y CG&M. Esto para fomentar los grupos de idols del K-Pop. Además, Kim Wondong, el exdirector de inversiones de capital de riesgo, Desby Investment, también fue contratado por Beat Hit como director de inversiones CEO. Kim Yudong también había estado anteriormente a cargo de la inversión estratégica y el desarrollo de nuevos negocios de Kakao M, una subsidiaria de Kakao. A principios del año pasado, Chung Hyo Rim, el exgerente de arte de la marca de Kakao, también se ha mudado a Beat Hit. Ella es la mente maestra detrás del personaje de Kakao tal, Rhyne. Beat Hit Entertainment no está simplemente contratando a estos profesionales solo para aumentar la fuerza laboral de las empresas de TI. Previamente, Beat Hit Entertainment presentó un informe de inversión del Servicio de Supervisión Financiera el 2 de septiembre. Incluyeron empresas como Naver y también Kakao en su lista de empresas corporativas para calcular su valor corporativo. Sorprendentemente, Beat Hit excluyó a SM Entertainment, que se encuentra entre las tres principales compañías de entretenimiento del país. Y en su lugar, seleccionaron compañías locales de internet entre las corporativas. Beat Hit Entertainment explicó en su información de inversión que la agencia no es solo una empresa de entretenimiento, sino una empresa de contenido basado en TI. Dijeron, existe la posibilidad de que la inversión de negocios de entretenimiento por parte de las grandes empresas de plataformas de internet como Naver y Kakao continúen formando una competencia directa. Algunos analistas afirman que la competencia entre Beat Hit y las empresas de plataformas de internet ya ha comenzado. El año pasado, Naver transmitió una exclusiva del concierto de BTS que tuvo lugar en el estadio Wembley en Londres. Las tarifas de carga del contenido para ver habían generado más de 4 mil millones de wands. 3 millones 413 mil 962 dólares. Esto en ventas en ese momento. Sin embargo, Beat Hit lanzó su propia plataforma de actuación en línea y una aplicación para las comunidades de fans llamado Weverse. Desde entonces, BTS ha aumentado su contenido en Weverse y están disminuyendo lentamente el contenido en Naver. En junio de este año, más de 750 mil personas de 107 países vieron el concierto en línea de BTS a través de la aplicación. Solamente los ingresos de entradas ascendieron a menos de 22 mil millones de wands. Como Naver ha perdido el contenido de BTS, han invertido mucho en SM Entertainment para asegurar el contenido de K-pop en su plataforma. Algunos en la industria de TI afirman que las capacidades de TI de Beat Hit ya se encuentran a un nivel muy alto. BNX, una subsidiaria de Beat Hit, desarrolla y opera Weverse y cuenta con más de 40 profesionales de TI, tecnología de la información, que trabajan para la empresa. El 23 de julio hubo una gran cantidad de tráfico en la aplicación con más de 4 millones de usuarios simultáneos. Pero no hubo ningún problema con el programa, una fuente de la industria del entretenimiento declaró. Beat Hit Entertainment considera a los cantantes de su agencia como una sola propiedad intelectual y están utilizando la tecnología de la información para lanzar varios productos digitales. El año pasado, Beat Hit ha lanzado juegos usando a BTS como IP. Anteriormente lanzaron un juego móvil con Netmarble y el 24 de septiembre lanzaron otro juego móvil basado en BTS en Netmarble. Las empresas de Taze son el futuro y Aaron me habla de la conexión que tiene con sus plantas. El líder de los Bangtan Boys explicó cuál es la conexión que tiene con su planta favorita. La carrera de los integrantes de BTS está llena de actividades, entrevistas, presentaciones y promociones. Debido a sus agendas apretadas, los idols de la empresa de Beat Hit aman cada momento que tienen para relajarse. Indesup es una oportunidad para que ARMY pueda ver las mejores facetas de los integrantes de BTS y en la serie los cantantes y raperos conviven de cerca con la naturaleza, mostrándose más conectados y sinceros. El programa de BTS ha dejado muchos momentos increíbles y uno de ellos ha protagonizado Nam June, el líder del grupo de K-pop que es conocido por sus talentos para la composición, la música, pero uno de sus pasatiempos favoritos es cuidar a sus plantas. Ya que Nam iba a estar alejado de la casa durante las grabaciones de Indesup, el rapero decidió viajar al set con su planta favorita y tenerla cerca de él. En el más reciente episodio de Indesup, ARMY compartió la importancia de las plantas en su vida. El chico originario de la ciudad de Sandondong de Seúl, en Corea del Sur, dijo que a veces platica con ellas y les pregunta si los cuidados que les da son suficientes. La planta favorita de ARMY es un pequeño bonsai, que es un árbol conocido por ser de origen japonés. Hace algún tiempo, a través de Twitter, el rapero compartió una imagen de su amada planta. ARMY siempre está al pendiente de las necesidades de sus queridas y apreciadas plantas. Procuro que tengan agua, que la luz no sea demasiada y que el lugar en donde se encuentren sea cómodo para que crezcan sanas y felices. Esta no es la primera ocasión en la que ARMY habla de la naturaleza que adorna su casa, pues en una entrevista con la revista JQ, el ídol de K-Pop reveló que uno de sus hobbies que ha adquirido es el amor y cuidado por las plantas. ¿Y Jin de BTS es engañado por la tecnología? ¿Otra vez? A diferencia de millones de fans, la tecnología actual no tiene amor por Jin de BTS. Por ejemplo, el año pasado Jin tuiteó fotos de su viaje de compras. Desafortunadamente, no notó un pequeño error hasta que fue demasiado tarde para arreglarlo. El emoji cubre la marca de Balenciaga en el bolso de Jin en la primera foto, pero no en la segunda. ¡Ups! En respuesta, Jin dejó este comentario divertido en Weverse. No, cubrí mi bolsa de compras. ¿Por qué la pegatina se movió hacia abajo? Ahora la tecnología lo está controlando de nuevo. Hoy en día, Jin se redujo en Weverse en el episodio final de M.Net de Island, en el que BTS aparecieron como mentores. Regresé después de ver el final de Island. Escribió la leyenda. Por desgracia, el texto cubría el rostro del guapo en todo el mundo Jin. Y no le agradó esto al respecto. ¿Qué es esto? Escribí en los comentarios. ¿Cómo muevo la escritura? Alguien, por favor, ayúdenme. Hablando del sabotaje digital, descubrió por qué la última publicación de V en Weverse hizo que los fanáticos se preocuparan por su felicidad. Y las ARMY se preocuparon por V de BTS, pero todo era simplemente un malentendido. Si ARMY tiene un deseo para BTS, es que los miembros estén felices y saludables siempre. La separación causada por la pandemia es difícil para todos, incluso para BTS. En una entrevista reciente con V, V dijo, Creo que solo quiero ver a ARMY y subir al escenario antes de que envejezca aún más, haciendo reír a sus miembros. Entre la promoción de Dynamite y la preparación para su próximo álbum, BTS está ocupado. ¿Quizá demasiado ocupado? Los fanáticos se preocuparon cuando V escribió un mensaje en Weverse en la aplicación y se tradujo automáticamente a esto. El significado real del mensaje de V es significativamente diferente. Él escribió, He estado muy ocupado recientemente, así que no he podido pasar mucho tiempo por aquí, dado que estoy grabando muchos videos para ARMY y trabajando duro en mis horarios. Por favor, espérenlo. Después de ver traducciones más precisas, los ARMY se sienten aliviados de que V lo está haciendo bien y disfrutando de su trabajo detrás de escena. Y promoción de último segundo. El primero en comentar, este video se casa con Jungkook y el último que comente se casa con Jimin. Aprovecha la oferta, solo hoy.